Y Johnny y Mark Density usan carteras de pasaporte hechas a mano el uno para el otro hace cuatro años. En las redes, las publicaciones revelaron que los dos miembros Density todavía son vistos usando sus respectivas billeteras de pasaporte hechas a mano y regaladas hace cuatro años. Como parte del contenido oficial de YouTube, Johnny y Mark crearon hermosas portadas de pasaporte en 2019. Hace solo unos días, los dos idols mostraron sus estuches de pasaporte de color rojo en el aeropuerto, lo que demuestra que todavía están usando activamente los artículos. En el video original se ve a los chicos que comentaron que, entre comillas, usarían el pasaporte para siempre. Especialmente, como dice Mark, desearía que Johnny Heung realmente lo usara para siempre, aunque Johnny en ese momento prometió diciendo que eso, entre comillas, no va a pasar. También se le vio usando el que hizo Mark en el aeropuerto. Los internautas comentaron que fue muy lindo ver que esto pasara y que pueden apostar a que mantendrán esos artículos para siempre en sus vidas. Y los expertos de la industria dicen que la cantidad de aprendices masculinos que audicionan para convertirse en idols está disminuyendo. En un foro comunitario, los internautas discutieron un informe de los medios de información de medios que compartieron sus observaciones en la industria del K-pop. Un gerente de un nuevo equipo de desarrollo de aprendices de una empresa de entretenimiento a gran escala comentó que, entre comillas, la cantidad de aprendices varones que audicionan es demasiado baja después de reabrir sus puertas después de la pandemia. Cada vez es más difícil convencer a los aprendices masculinos de que hagan una audición para convertirse en un idol cuando hay más rutas hoy en día como YouTube y las redes sociales como influencers, donde no tienen que pasar por el arduo entrenamiento, reveló el gerente. Insiders también notó que la popularidad de los programas de audiciones masculinos y los programas de supervivencia están disminuyendo, como entre comillas Fantasy Boys y Voice Planet, ambos permaneciendo en el rango del 0% en las calificaciones de audiencia. Además, entre los aprendices que audicionan, muchos tienen antecedentes internacionales, lo que revela que el interés está disminuyendo especialmente entre los posibles aprendices de idols masculinos coreanos. Algunos comentarios de los internautas incluyeron. Los grupos de chicos son más difíciles de tener éxito entre las masas en Corea, por lo que no es de extrañar que prefieran no hacerlo. Como Big Bang solía ser grande, había un mayor número de aprendices masculinos interesados. El estilo de los grupos de chicos hoy en día puede no ser atractivo, pero los posibles aprendices de grupos de chicos es difícil ir a lo grande. Preferirían convertirse en modelos de redes sociales. Los grupos de chicos simplemente no se ven bien para los adolescentes masculinos coreanos en estos días. Incluso si son buenos en la música, preferirían estar en el hip hop como raperos o unirse a una banda. A menos que vayas a ser tan grande como BTS, ¿por qué querrías incluso intentar convertirte en un aprendiz para convertirte en idol? Es demasiado arduo. Por supuesto, incluso yo intentaría ser actor en su lugar. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? Y los internautas coreanos discuten todos los comentarios de hate de Jennie que ha estado recibiendo últimamente. El 27 de mayo la coreana una internauta acudió a un foro comunitario en línea y creó una publicación titulada Jennie últimamente. Aquí el internauta expresó sus pensamientos sobre cómo Jennie de Blackpink parece estar recibiendo mucho odio en línea últimamente y se preguntó, ¿qué podría estar causando esto? El internauta escribió, ¿por qué se publican tantas publicaciones de odio sobre Jennie? ¿No está Jennie básicamente en un estado de pausa ahora? Creo que veo al menos una publicación de odio sobre ella en los artículos destacados todos los días. En serio, siento como si yo fuera el que se volviera loco. Por favor, déjate atacar a Jennie con tu complejo de inferioridad y vive bien tu vida propia. Los internautas comentaron, ella es aún más increíble por estar en la cima durante ocho años consecutivos. Para ser honestos, los sitios de comunidad en línea que la odian solo significan que es tendencia. Jennie tiene éxito en esto, excepto, pero creo que debería demandar algunos de ellos, que son demasiado severos. Jennie sigue teniendo tanto éxito que simplemente están celosos. Los que odian comentan que Jennie es una... ha sido... que está siendo reemplazada por idols de cuarta generación y más. Pero aún así Jennie asiste a eventos mundiales y ceremonias de premiación. Ella sigue siendo la celebridad de mayor tendencia. Los antifans de Jennie realmente tienen una enfermedad al punto que es escalofriante. En serio, Jennie fue odiada incluso antes de su debut y todavía recibe mucho odio. Esto solo demuestra que ella, cada vez que veo a Jennie, es tan bonita, entre otros comentarios. ¿Pero tú qué opinas? Y B comparte hermosas fotos de su reciente viaje a Francia. Durante su tiempo en asistir a la cena de Celine de Cannes del 2023, la fiesta de cumpleaños de Naomi Campbell y participó en otros proyectos que aún están por revelarse. Con la tradición de compartir fotos de viaje cada vez que viaja al extranjero, B deleitó a los fans al publicar varias instantáneas de su viaje a Francia. Las imágenes capturaron bellamente tanto los paisajes escénicos como la vida diaria de B durante su tiempo ahí. Desde el momento de ocio bajo el sol de mediodía hasta una atmósfera acogedora creada por la luz de sol que se filtró a través de las persianas, las expresiones, los ángulos y los fondos de B resaltaron su refinado sentido de la fotografía y su encanto diverso. Las fotos también mostraban mares serenos, jardines y la intensa luz del sol en la costa azul mostrando un atisbo de belleza del país. Además B también compartió un vídeo de su dulce perro Yontan esperando en casa. En el clip Yontan se queda quieto en una habitación diferente mirando hilarantemente a B. Y B comparte un nuevo vídeo de Yontan pero las ARMY están distraídas con otra cosa. Poco después de que Jimin llegó al aeropuerto, después de regresar de su viaje a Londres, B también llegó y se encontró con una gran multitud de fans y medios esperándolo. También lo esperaba su perrito Yontan, de quien B compartió un videoclub en su historia de Instagram. En la historia, Yontan se queda quieto en una habitación diferente mientras mira hilarantemente a B. A los ARMY les encantó recibir actualizaciones sobre Yontan, pero después de apreciar el adorable cachorro de B no pudieron evitar distraerse con otra cosa. El diseño interior impredecible de B. Los ARMY observaron de manera hilarante y cuidadosa los muchos detalles del diseño de interiores y la decoración ecléctica que se muestra en el breve vídeo. Y no hace falta decir que estaban fascinados. Cuando ARMY reaccionaron a su casa, señalaron de manera divertida la colección de objetos que podrían dar miedo en la oscuridad, mientras que otros se preguntan por qué Suga solo describió el lugar de Junko como excéntrico. Otro ARMY señaló que la colección única de B presenta figuras del mismo diseñador de Kelly del RM mostrando su ojo compartido para el diseño. Por supuesto, B no tiene miedo a experimentar y coleccionar piezas únicas que muestran su gusto artístico. Y esto reveló la verdadera personalidad de Jimin. Jimin compartió pistas de sus actividades de su viaje en Londres en su Instagram, que incluyen el tiempo que pasó en Warner Bros. Studio para un recorrido por la exhibición Ambulante The Making of Harry Potter. Según su atuendo, parecía que abordó su vuelo a casa después de su gira por los estudios Warner Bros. y aunque el vuelo de Londres a Seúl dura casi 13 horas, Jimin saludó felizmente a los fans que lo esperaban en el aeropuerto de Seúl. Los videos de su llegada mostraron que la estrella mundial estaba rodeada de fans y medios tan pronto como salió de la terminal de llegada. Mientras se dirigía a la camioneta que lo esperaba, los fans notaron que le tomó un minuto subir al vehículo, lo cual es inusual para los idols ya que generalmente ingresan rápidamente a sus camionetas por razones de seguridad cuando hay grandes multitudes presentes. Un video tomado por un fan reveló que fue porque Jimin no pudo entrar a la camioneta. Con una multitud de personas rodeando a su equipo de seguridad, trabajando urgentemente para llevarlo al vehículo, Jimin mantuvo la calma y se rió de la situación no ideal, mostrando su personalidad amable y tranquila. Afortunadamente, Jimin pudo subirse a la camioneta y salir del aeropuerto de manera segura y continuó saludando a ARMY mientras partía. Gracias por ver el video. Gracias.